Miley Cyrus acaba de sacar la canción Flowers, en la que parece responder a la canción de Bruno Mars, What I Was Your Man. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Dónde está el chisme? La cosa comienza así. Liam Hemsworth, el hermano menor de Thor, y Destiny Hope Cyrus, mejor conocido como Miley Cyrus, que por cierto, ¿sabías que el nombre Miley viene de Smiley y se lo pusieron porque de niña sonreía mucho? Es tan hermoso. Necesitaban estar juntos otra vez, y terminan casándose el 23 de diciembre del año 2018. Bonita boda, muy divertida y humilde. Todos risas, todos felices, fin. Pues no. A solo 8 meses de haberse casado, decidieron terminar su unión. Unión la cual Miley definió como un auténtico desastre. La cosa es que en algún momento de ese desastre, Liam le dedica a Miley la canción de Bruno Mars, When I Was Your Man. Y aquí es donde entra Bruno en la historia. Como te dije al principio de este video, Miley acaba de sacar su canción Flowers. Canción que supuestamente escribe como respuesta a esa dedicatoria. La canción de Flowers está basada en la letra y en la melodía. Y en los acordes. Y la lanza justamente el día del cumpleaños de Liam. ¿Casualidad? Estuve buscando la manera más efectiva de compararte las letras. Y por suerte encontré un video de Jaime Altozano en el que lo explica Kool. Las canciones dicen esto. Que por cierto, podemos ver a Miley bailando con un traje negro. Que la gente curiosa de internet ya ha llegado a la conclusión de que hace referencia a la ropita de Liam. Bruno también dice esto en su canción. Lo importante aquí es la parte de mujer fuerte. Porque podemos ver a Miley haciendo ejercicio, ya saben, volviéndose más fuerte. Otro dato que se podría mencionar es que el video fue grabado en una mansión que se parece mucho al ranchito de Liam. Y ya está. Espero que ya no te quede ninguna duda. Aunque, por si acaso, te dejo esto. Esto es Miley y Bruno en dueto. Ahora sí. Ya sabes de qué va el drama musical del que tanto se habla en internet. Y hablando de dramas musicales. El mismo mes en que Miley saca su canción Flowers, Shakira saca su canción... Como sea que llame, que es esa que está dedicada a Piqué. Y todo de lo que no voy a hablar porque honestamente me da la dilla. Pero sí me da curiosidad cómo se habla tanto de una cosa y no de la otra. Será simplemente por la barrera del idioma o habrá otra cosa ahí metida que no entiendo. Si quieres enterarte más de estos chismes y teorías locas, suscríbete y estate pendiente al canal, que pronto subiré un video de Taylor Swift que te podría interesar. Si te interesa una explicación más detallada musicalmente, te dejo el video de Jaime en la descripción para que le eches un ojo. Y ahora sí, fin. Adiós.